Sergio Guarnacia, bueno, se acerca tu primera carrera en el autódromo de Toa y en la provincia de La Pampa dentro del Top Race Series. Sí, realmente sí, no corrí el año pasado en La Pampa. Un circuito interesante, muy veloz. Bueno, esperando salir a la pista del sábado para empezar a recorrerlo y tratar de hacer un buen trabajo para tener una buena clasificación. ¿El auto cómo llega? No, bien, bien, el auto llega bien. Venimos de dos carreras con un poquito de mala suerte, que hemos parado. Pero siempre se mantuvo competitivo en el momento de la carrera, así que yo creo que, de todas maneras, que vamos a andar bien, pero de todas maneras tenemos una carrera tranqui, porque después vienen las últimas tres para el playoff. Ya estamos adentro por suerte, así que yo creo que vamos a hacer una carrera relativamente tranquila, cuidando sobre todo el motor, que es muy importante para las últimas tres carreras. Cuestión de tu victoria, decíamos en Rosario, bueno, ya llegás, tal vez pensando un poquito más en el campeonato, en las últimas tres competencias. Sí, sin duda, hice un año relativamente tranquilo. Como vos decías, ya haber ganado en Rosario se me facilitó estar dentro del playoff. Y bueno, pero no hay que relajarse porque los muchachos andan muy bien, es una categoría, como te decía, creo que la estelonera es la más importante del país, porque no solamente por buenos pilotos, en muy buen nivel de equipos, se hace muy difícil realmente, no es fácil. Así que bueno, vamos a tratar de dar pelea y tratar de llevarnos el título a fin de año. Muchas gracias. No, gracias a vosotros siempre.